Tengo una flor que me come por dentro Que me agarra y me menea el cuerpo Así, si te huele, se abre y te llama Si la hueles, te pierdes en mi cama Arráncala, arráncala, no O mejor, ni te acerques a sus redes Que se quede dormida con sus pétalos hambrientos y suaves Mira, mi bella flor, mi flor Esa cruel, dulce bestia Dime Mi bella flor, mi flor Esa cruel, dulce bestia Ahora sí No la toques, te comerán o la abuela Te tragarán o la mires Te tomarán y la piensa O entrégate No la toques, te comerán o la mires No la toques, te comerán o la mires